Los docentes y las docentes de las universidades nacionales exigimos el 30% de actualización salarial, cláusula gatillo y todas las medidas que hagan al buen funcionamiento de nuestra universidad, entre ellas mayor presupuesto para la universidad, la ciencia y la técnica. Bueno, nosotros esperamos que la sociedad riojana nos acompañe como viene haciéndolo, porque este problema no es sectorial, no es solo de los y las docentes, tiene que ver con un derecho de la población argentina y felizmente vemos como nuestra sociedad reacciona. Esto no es lo que está haciendo el gobierno de Cambiemos, la alianza Cambiemos en este país, no es una tormenta como se encarga de decir en algunas oportunidades, es un plan económico, un plan de negocios que atenta contra los intereses de la clase trabajadora. Y bueno, esperamos por lo menos dar un mensaje de que estamos todos juntos, todos los estamentos apoyamos esta lucha porque defendemos la universidad pública y defendemos a nuestros docentes y sus derechos porque son también nuestros derechos. Estamos con el estamento acompañando la marcha porque somos hijos de la universidad pública, nosotros nos formamos en la educación pública y queremos eso para los que están ahora en la universidad y para los que vienen. Queremos decirle a la comunidad que estamos presentes, luchando por todos, por la educación pública que nos merecemos, que es un derecho conquistado y que queremos que siga haciéndolo. Bueno, esperábamos una convocatoria interesante a partir de lo que sucedió en la primera movilización, pero la verdad esto ha colmado las expectativas, nos deja una claridad muy segura de que el conjunto del pueblo yohano entiende que la universidad es suya y que como suya la tiene que defender. Entendemos que a nosotros nos toca esta obligación como conducción de ser quienes se ocupan de generar las estrategias y los caminos para que la educación pública siga siendo pública, gratuita, laica, cogobernada y de calidad.